El IBEX 35 ha marcado este miércoles un nuevo mínimo anual de cierre. El selectivo español ha terminado la sesión en los 9.162 puntos y se acerca de manera peligrosa a los mínimos anuales intradía que tiene los 9.111 puntos. El selectivo ha caído hoy un 1%, arrastrado por las fuertes caídas del resto de las bolsas europeas. En el caso del índice DAX 30 alemán, las pérdidas han sido incluso del 2%. De esta manera, pocos valores han conseguido terminar en verde hoy en el IBEX. Los que lo han conseguido con más ganas ha sido Telefónica, que ha subido más de un 1,1%, seguido de Banco Sabadell y Bankia. En cambio, las caídas hoy han estado encabezadas por Cia Automotiv, que se ha dejado más de un 6,3%, ArcelorMittal, que ha caído cerca de un 5%, y Aena, que también se ha dejado cerca de un 5% hoy. En el caso de Aena, hoy ha presentado su plan estratégico para 2021, pero parece que no ha convencido a los inversores. También Técnicas Reunidas ha sido uno de los valores más bajistas después de un recorte de la recomendación y el precio objetivo por parte de los analistas de Berkley's. Por último, cabe que mencionar que Wall Street también cotiza hoy con fuertes pérdidas, sobre todo en el índice Nasdaq. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bossamania.com. Muchas gracias.